Bueno, realmente en la etapa de la Regla 6 lo que se habían presentado eran unos cargos dirigidos a la negligencia a personas discapacitadas, que son un 127 al amparo del Código Penal. Se habían establecido también y así erradicado casos de maltrato a personas de edad avanzada. También hicimos casos de unos cargos de explotación financiera, hicimos unos casos de apropiación ilegal, tuvimos unos casos de fraude y tuvimos otro caso que son tres cargos que se circulan unos documentos con contenido falso. Eso van a ser, en total son 17 cargos que se le han erradicado y tenemos realmente que, tenemos fe en nuestro caso, es un caso súper importante para la unidad de control de fraude al Medicaid y con los nuevos testigos, son nueve testigos. Y si van a tener la oportunidad de escucharlos, van a ver que con ellos vamos a poder sentar la paz y cumplir con todos los elementos del delito. Y todos esos cargos son rodeados, son alrededor del contexto de estas familias, una sola familia con dos hijas que pues alegan que sufrieron este maltrato. Sí, porque en síntesis... ¿O hay otras familias que también están alegando lo mismo en contra de los demás? No, en nuestro asunto realmente en síntesis el caso es una necesidad que tienen unos adultos mayores, una persona de edad avanzada en la ubicación provisional de sus dos hijas con perdecidad cerebral, tan como lo acaban de escuchar. Estas niñas estuvieron en este hogar alrededor de siete meses, por esos siete meses se hicieron unos pagos, había un contrato, se prometieron unos servicios que no se dieron y que estaban en el contrato y básicamente esa es la síntesis del caso y por la cual estamos aquí. ¿Cuáles son los servicios que no se dieron y cuáles son los documentos falsificados? Sí, pero sí, realmente los servicios de los establecimientos de cuidado de larga duración están en el... están esglosados, ¿verdad? Están desglosados en lo que es el contrato. Así que todos los contratos que firma la persona que ubica un residente debe de leerlos y ahí van a estar los servicios. ¿Los documentos falsificados son documentos del gobierno, del Departamento de Salud? Eso no... no vamos a entrar en ese asunto, es parte de los cargos y lo vamos a poder ver más adiós. ¿Puedo hacer alguna expresión? No tengo instrucción hacia eso. Entre los nuevos testigos que tenemos hoy, tenemos funcionarios del Departamento de la Familia, tenemos profesiones de salud que intervendieron de manera directa o indirecta, ¿verdad? En algún evento con la salud de estas adultas con discapacidad, estamos proyectando a lo mejor unas dos fechas más en adición a la de hoy y a la de mañana. Es bien probable que tuvieron la oportunidad de escuchar a la juez cuando se excusó realmente con los testigos en cuanto al horario. Por eso fue que habíamos traído hoy los nueve testigos, habíamos proyectado comenzar una lista a las nueve, pero eso no fue así. Aún así, lo vamos a continuar durante la tarde con dos testigos más, si es que el tribunal así nos permite. Próximos testigos mañana durante la tarde, pero ya hoy vamos a poder entonces pautar unas dos fechas más que es lo que estamos proyectando que tal vez se necesiten. Pero esas dos fechas serían todo el día o en la tarde? Esperamos que sea todo el día para no fraccionar lo que son los testimonios.